Música Hemos considerado abrir cuentas bancarias en los territorios, en los niveles provinciales para que las personas naturales que deseen hacer donaciones en moneda nacional pesos cubanos o pesos cubanos convertibles pueden hacer estas donaciones en los territorios y esos recursos se van a utilizar por las instancias territoriales para el desarrollo, el fomento de la producción de alimentos La jutea tiene una carne que tiene un nivel de proteína superior a todas las carnes La limonada es la base de todo El avestruz produce más que una vaca Lo que hay en las tiendas al precio cae a que compre el que puede y el otro ¡Hijueputa! Hay un pueblo que agoniza pues no tiene que comer Mientras que hay dirigentes tirados al buen vivir Ancianos que duermen en cola para poder conseguir Y los que encuentren mala suerte hoy no pudieron resolver Los que están en el comer que hablan de revolución No les importa un cojón como está la población No hay detergente, comida, medicinas ni jabón Pero hay recursos de sobra pa' usarlo en la represión En la TV un singaón mintiendo hasta por los codos Ahora dicen el limón es la base de todo Con una paza repleta de langosta, de jamón, de carne, caballo y de filé miñón El pueblo con apagón, los niños duermen sudados Los dirigentes turniendo en aire acondicionado El policía trabajando pa'l gobierno equivocado Tonto útil que no sabe que es un perro amaestrado Los chivatos arrastrados que hay en cada comité Comiéndose un cable mientras la cúpula al PSC Se la pasan en hoteles criando caballo de raza Y cada uno en su casa con el frío lleno de bistec Corruptos, la revolución se hizo por gusto Un gobierno deshonesto que cobra en precios injustos Tienen a Cuba con hambre y al estallar de disgusto Cuando el pueblo se tira a la calle van a pasar un susto Hablando de bloqueos se han pasado la vida Llevan años escondiéndole a su pueblo la comida De pronto aparecen en dólares tiendas cabastecidas Y no dan explicaciones, tenían la bola escondida Así tienen a mi pueblo siempre pasando trabajo Mientras que a los dirigentes eso le importa un carajo Hace años que a mi pueblo lo tienen cogido pa'l relajo Pero los de arriba caen, si se mueven los de abajo Es hora que se acabe el abuso que hay con mi gente Que se vaya pa'l carajo, ese grupo es delincuente Es hora que mi pueblo exprese todo lo que siente Porque es demasiado lo que han robado nuestros dirigentes Es hora que se acabe la mentira y el descaro ¿Qué revolución de qué? Ustedes nos engañaron Mintieron con los sentimientos del pueblo jugaron Fuera del poder, ustedes que hasta aquí llegaron Los castros se pusieron de lanza Han dejado mi Cuba sin esperanza Represión, nada de solución Y un pueblo solo pensando en la emigración Un pueblo sin voz ni voto La necesidad que hay metiendo familiares y amigos locos Tantas consignas, tantas flores a Camilo Tantos primeros de mayo, tantos hijos en Angola perdidos Eso no es revolución, eso es dictadura No se respetan los derechos, toda es censura La policía comete abusos días, tarde y noche Y los hijos de los dirigentes corriendo los coches De Cuba la bella, no queda nada Es una lástima, es una pesadilla que no acaba Ando rimando por Cuba, por mi gente Ando rimando por los presos inocentes Dejura de que se piren, ya robaron con cojones De que se retiren bastante, me aguaron los frijoles Tal parece que mi Cuba es la isla de las maldiciones Somos los indios de aquellos colonizadores Unos cuantos millones en algún banco secreto A costa de generaciones perdidas por tu decreto ¿Cuántas vidas te hicieron falta para estar más completo Y garantizar el futuro de los nietos, de tus nietos? Ocare concreto, desaparece y no deje rastro Que se vaya contigo toda la miseria que arrastro A mí me confesaron desde allá arriba los castros Que a Cuba le dan aus a escuchar el apellido Castro A mí también me asco esa bestia comunista Los huesos, la morcilla, tu basura socialista El picadillo en la casilla, tu régimen idealista Agarra un avión y así como Batista Desde mi punto de vista es la mejor opción Por el bien de todos, no por el tuyo cabrón ¿Cuántos cubanos te quieren? Pregunta de corazón Atrévete a hacerle y llévalo a votación ¿Qué clase jamón se comieron con el pueblo los chives? Y quieren más, van a explotar si ustedes no se miden ¿Hasta cuándo van a cagarse en la tierra que uno vive? Ustedes son los verdaderos piratas del Caribe Como tú me pillas a mí, silencio que no responda Soy otro David, que viene alzando su onda De mi país, toda su mierda ya no le esconda Y vete de aquí volando en tu puta mesa redonda Con los limones y con todas tus matas de moringa Con esas soluciones ratas no tienen jandinga Que me perdone yo, pero que su raza se tinga Se vayan todos, bien lejos pa' acá se la pinga Es hora que se acabe el abuso que hay con mi gente Que se vaya pa'l carajo ese grupo delinquente Es hora que mi pueblo exprese todo lo que siente Porque es demasiado que han robado un exotirigente Es hora que se acabe la mentira y el descaro ¿Qué revolución de qué? Ustedes nos engañaron, mintieron Cuántos sentimientos del pueblo jugaron Fuera del poder, ustedes hasta aquí llegaron Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.